Hola, contestamos Ciencias Naturales 3. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para tercer grado tenemos Matemáticas, Español, Naturales y Cívica y Ética ya contestado. Para encontrar más rápido los videos de MEX Primaria en el YouTube, visita su página oficial mexprimaria.com.mx. Estando entonces en la página número 100 de tu libro, vamos a empezar a contestar la evaluación de este bloque. Para contestar, lo siguiente será necesario toda, pero toda tu atención. Concéntrate en cada enunciado y elige la opción que complete correctamente la respuesta. La primera pregunta que te hacen o el primer enunciado que vemos es sobre la unidad más usada para medir la masa de los objetos, ¿cuál sería? El metro, el kilogramo, el litro o el segundo. Recordemos que la que usamos de manera constante es el kilogramo. Un ejemplo de eso es que cuando vamos a la tortillería pedimos me das un kilo de tortilla o me das un medio kilo de tortilla. O sea, usamos esta. Punto 2. El espacio que ocupa un objeto se llama... Aquí nos están diciendo que vamos súper mega bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta sobre el espacio que ocupa un objeto? Será la capacidad, el peso, el volumen o la masa. La respuesta sería el volumen. Ejemplo de esto es cuando tenemos dos pelotas de diferente tamaño. La más grande, no precisamente la más pesada, sino la más grande, esa tiene mayor volumen. La cantidad de materia que contiene un objeto se le llama... ¿kilogramo, volumen, masa o litro? La respuesta es masa. Recordemos que un objeto se mide su materia, la cantidad de materia, por medio de la masa. Una unidad de medida de capacidad es el volumen, el litro, centímetro cúbico, decímetro cúbico, sería el litro. Es otra forma de medir la capacidad usando el litro. Un instrumento que sirve para medir la temperatura, como cuando hace mucho calor o poco, o hace muchísimo frío, es el... Usamos el reloj, usamos la regla, el termómetro o la máquina. Recuerda que... Aquí vamos bien. Usamos el termómetro. Recordemos que, de acuerdo a los experimentos que se hicieron, se usó el termómetro para medir cuando... Cuánta temperatura teníamos en la mañana, en el mediodía y en la noche. Seis. Una unidad que sirve para medir la temperatura es... ¿Cuál será la medida o la unidad de medida que se usa para la temperatura? ¿Grados celsius, centímetros, segundos o gramos? La respuesta sería grados celsius. Recordemos que el centímetro sirve para medir distancias, el segundo para medir el tiempo y el gramo para medir la masa. Siete. Aquí tienes que describir de manera breve la respuesta. Al aplicar fuerza a un objeto, ésta puede producir un cambio en... Recordemos en los experimentos que se estuvieron haciendo cuando aplicábamos fuerza a un objeto, que era lo que pasaba. Se puede producir un cambio en la posición del lugar de ese objeto. Cambiar de posición. En la forma puede también verse afectado. Cuando le aplicábamos fuerza, fuerza a un objeto, se podía deformar. También puede provocar el cambio de la velocidad de un objeto. Ya sea que cambie su velocidad y se haga más rápido, o que cambie la velocidad y se vaya más lento, o que se detenga. Punto número ocho. Vamos bien. Seguimos. Enrique y Juan competirán en un concurso para atornillar el mayor número de piezas a una tabla. Juan utilizará una moneda. ¿Por qué piensa que puede hacerlo más rápido? Mientras que el competidor Enrique utilizará un desarmador. Explica quién tiene más posibilidades de ganar y por qué. Si es que mi respuesta, considero que ganaría, sería quién. Enrique. ¿Por qué? Él va a usar un qué. Va a usar el desarmador. Porque el desarmador es una herramienta diseñada para colocar tornillos. En cambio, la moneda sirve para hacer compras y no es una herramienta. Por eso, mi respuesta es que Enrique ganará. Bien, muy bien. Vamos súper bien. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video en Mexprimaria, visita su página oficial, mexprimaria.com.mx. Selecciona el lista de videos. Te aparece esta pantalla. Seleccionas el grado que estés cursando. Tercero. Verás las materias disponibles. Matemáticas con sus respectivos videos ya explicados. Español, explicados los videos del libro. Ciencias naturales. O si seleccionas Cívica y Ética, también verás los videos de esta materia. Solo busca la página que te dejaron de tarea y seleccionas el video. Y listo, te pones a hacer tus actividades con ayuda de Mexprimaria. Seguimos con la autoevaluación. Es momento de revisar lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado de estos y marca con una paloma el nivel que hayas logrado. Así podrás reconocer tu desempeño al realizar el trabajo en equipo y de manera personal. Aquí tú tienes que seleccionar si siempre lo haces de acuerdo al enunciado. Lo hago a veces o difícilmente lo hago. Identifico la masa y el volumen de los objetos. En mi caso, siempre lo hago. Recordemos que la masa es una cosa y el volumen es totalmente otra cosa. Es el volumen, recordemos que es el espacio que ocupa cada objeto. Reconozco que la masa, el volumen y la temperatura son propiedades medibles de los objetos. Sí, siempre lo hago. Recordemos que usamos el kilogramo para medir la masa. También podemos medir lo que es el volumen y también podemos medir la temperatura. Recordemos todos esos experimentos que hicimos durante este bloque. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo que aprendí en el proyecto? Bueno, puedo aplicar para ayudarle a mi mamá y sepa qué medidas se deben utilizar para los líquidos, para las verduras y también determinar la capacidad que tiene la bolsa de mandado de mi mamá. Para eso lo puedo yo aplicar esos conocimientos así como en otros casos. De acuerdo a lo que tú consideres, recuerda que tu respuesta puede ser muy diferente. Ahora vamos a seguir con los enunciados. Siempre lo hago, lo hago a veces o difícilmente lo hago. Empezamos con el primer enunciado. Participo de manera colaborativa en las actividades del proyecto. ¿Cuándo estás trabajando en equipo? En mi caso, siempre lo hago. ¿Expreso curiosidad e interés en plantear preguntas y buscar respuestas para el proyecto? A veces lo hago porque a veces no nos ponemos de acuerdo en el equipo y a veces prefiero mejor quedarme calladito o calladita. Mejor seleccioné este. ¿Propongo soluciones a los problemas que encontramos al realizar el proyecto? Siempre lo hago. Así es que en esta parte de acá tú tienes que escribir a qué te propones a mejorar. Yo me propongo a mejorar en participar más en el equipo y mostrar más interés en las respuestas de mis compañeros. Es decir, me propongo a ser más participativos en el equipo. Aquí empezamos con el bloque número 4. ¿Qué efectos produce la interacción de las cosas? En este bloque aprenderemos sobre el cambio y las interacciones. Hablaremos de la tecnología y del conocimiento científico. Aquí por acá tenemos una imagen que es un imán de barra con limadura de hierro. El imán crea un campo magnético como podemos ver aquí. Ese campo magnético que atrae la limadura de hierro. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas a aquellos que la necesiten. También te invito a que te suscribas al canal y que me regales ese hermoso like. Y dale click en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.